Empezamos el mes de marzo dedicado a nosotras, las mujeres, y se suman a la propuesta de Simplemente Corrientes, la belleza y el glamour. Sí, como les va, bienvenidos a todos en este nuevo año, que vamos a pasarlo, vamos a transitarlo juntos para brindarle el mejor asesoramiento como siempre. Y en este mes tan particular, el mes de la mujer, queremos recomendarle colores. En cuanto a la línea de Revlon, tenemos toda la colección completa de esmaltes y de bribeos de labios. Se viene, como decíamos, un mes especial y hay un sorteo especial también. Sí, por supuesto, que se puede participar comprando cualquier producto importado, participando en un sorteo de una fragancia importada. Ya se vienen próximamente los looks, las tendencias de maquillaje y hay que estar preparadas. Hay que estar preparadas, sí, por supuesto, y no tienen que dejar de venir para conocer toda esta nueva tendencia en colección Otoño Inviato. Gracias Mercedes, como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes.